Niños de la calle que nunca encuentran los caminos fáciles En un mundo demasiado gris Mirales pintados de color pastel Comiendo fuego en medio de las calles Al pasar descalzos por el boulevard Regalan siempre una sonrisa de ángel Con el cielo por techo Ven pasar los días dentro del mismo sueño Que tú y yo Niños de la calle que Saben que el pan no cae de los anones Peleando por sobrevivir Niños de la calle que Porque encuentran los caminos fáciles En un mundo demasiado gris Por amor Si nos ponemos en acción Podemos darle al mundo un nuevo aire La ilusión Es algo que Hay que alimentar Nos necesitan Tienes Que ayudarme Tendrán Mejores Tiempo Y está escrito en el viento Y está escrito en el viento Lograrlo es nuestro reto Créeme Créeme Niños de la calle que Nunca encuentran los caminos fáciles Sin abrigo ni calor de hogar Niños de la calle que Se defienden como pueden cumplir De anonimato en la ciudad Niños de la calle que Saben que el pan no cae de los anones Peleando por sobrevivir Niños de la calle que Que encuentran los caminos fáciles En un mundo demasiado gris Niños de la calle que Saben que el pan no cae de los anones Peleando por sobrevivir Niños de la calle que Que encuentran los caminos fáciles En un mundo demasiado gris Niños de la calle que Niños de la calle que Saben que el pan no cae de los anones En un mundo hasta el mar Gracias por ver el video.